Y vamos a hablar precisamente de la relación Bolivia-México. Y es que recordemos que se ha hecho una propuesta para que pueda sentarse a la mesa de diálogo tras esta invitación que han realizado las autoridades del gobierno mexicano a Bolivia. La canciller Karen Longarich, mediante un Twitter, por ejemplo, ha comunicado que se estaba dispuesto a que se lleve adelante este diálogo y que destacaba que se priorice las relaciones diplomáticas entre ambos países. Sin embargo, es importante señalar que el representante mexicano del gobierno de México, el vicecanciller Maximiliano Reyes, ha señalado lo siguiente. Se plantea primero retirar el número de policías, militares y civiles, que en este momento vienen realizando este asedio, decía, a instalaciones de la Embajada de México en Bolivia. Condiciona este aspecto para que se pueda llevar adelante precisamente esta reunión, este diálogo. Eso es lo que señalaba el vicecanciller en las últimas horas, que se levante el asedio de la Embajada, que es una condición para que se pueda llevar adelante este diálogo. Y también había señalado un representante del gobierno mexicano que en las últimas horas, por ejemplo, la embajadora de Bolivia en México había cancelado una cita que se tenía previsto para la mañana de este jueves pasado. Es lo que se ha señalado y es como que una condición también para llevar adelante este proceso de diálogo.